Y hablamos del otro costado, lo cultural en este caso también afectado por estos cambios que introdujo el gobierno que van a empezar a regir a partir de mañana, por eso Dolores Cardoner está en el centro porteño con Carlos Rottenberg, productor de espectáculos que bueno, mucho seguramente tiene para contarnos respecto también de este dólar cultural del que se está hablando. Dolores. Y es presidente Carlos Rottenberg de la Asociación de Empresarios Teatrales y Musicales. Una buena noticia que ustedes fueron negociando con el Ministro de Economía, ¿era un dólar que era necesario para que no se paralizara la actividad teatral, deportiva, cultural en general en Argentina? Hola, buenas tardes. Indiscutiblemente era una prioridad resolver esta situación porque salido de la pandemia empezó a notarse claramente una nueva problemática y es cómo liquidar divisas en el exterior a artistas o conjuntos que nos visitan. Y ahí tenemos una disyuntiva, uno podría decir que no vengan. Y ahí teníamos el problema de muchas miles de fuentes laborales que están directamente relacionadas con esta actividad. O que sigan viniendo y buscarle de alguna manera una salida que sea incluso en este caso más onerosa porque concretamente va a tener por sobre el dólar oficial un impuesto país del 30% extra. Pero la certeza, la certidumbre de poder empezar a liquidarles y no como está pasando en estas horas que Juan Manuel Serrat está viniendo a la Argentina desfiado porque conoce a nuestro público, porque conoce a la empresa que lo trae siempre, pero concretamente no había manera de poder pagarle a algunos artistas. Y nos parecía a todos, también al gobierno, que era improcedente dejar a nuestro país de números que sí pueden presentarse aquí enfrente en Montevideo o del otro lado en Santiago de Chile, por ejemplo, por ir a buscar nuestro territorio cercano. Así que estamos contentos de haber podido consensuar después de varios meses esto que llamamos dólar cultura, dólar cultural, y que estoy seguro que va a poder seguir, digamos, haciendo girar la rueda del espectáculo y no volver a tener otro 2020 como la falta de divisas estaba amenazando. Carlos, de esta manera se garantiza toda la industria cultural el acceso a los dólares o temen que en algún momento también les digan, bueno, hasta acá llegamos porque no hay más, porque el gobierno tiene las reservas realmente muy agotadas. No, por supuesto. Lo que pasa es que la industria del espectáculo tiene mucho más prensa y más brillo que movimiento económico. Para dar una comparativa, esto se hizo en un trabajo muy puntilloso en el Ministerio de Economía, lo encabezó el mismo Ministro Sergio Massa, para ver de qué montos hablábamos, para ubicarnos, yo no soy economista, pero voy a dar un monto para que algún economista lo explique mejor. Estamos hablando de 50 millones de dólares al año que mueve la actividad. Si pensamos, por ejemplo, que solamente lo que llamamos Qatar habla de 2.500 millones en un mes, imagínense la diferencia, y otras actividades que mueven 800 millones, 1.000 millones por mes. Esto estamos hablando de 50 millones en un año. Lo que pasa es que lo importante de esto es que detrás de algunos nombres propios muy famosos, que son los que mueven al público, viene toda la cadena de trabajos. O sea, para ver un recital con 20 personas en escena, hay que contratar 800 argentinos para las distintas actividades. Pero además, un tema que surgió en las reuniones y que en el mundo está muy claro, la sección espectáculos en los medios tiene tanto predicamento porque es una actividad distinta a otras. La prueba está que en Argentina, por ejemplo, sobre 6 millones de boletos anuales que más o menos consume teatro y música en vivo, mueve más de 4.200.000 cubiertos gastronómicos, porque está ya tabulado en el mundo que más del 70% de la gente que sale de noche para ver un espectáculo come afuera, antes o después. Entonces, es muy fácil explicar económicamente lo que significa el espectáculo. La mejor prueba fue la Avenida Corrientes o Broadway, da lo mismo, Times Square, cómo quedó prácticamente cerrado en pandemia, cuándo lo gastronómico pudo abrir pero los teatros no. Porque la gente no tiende a ir a los centros de las ciudades si no es el espectáculo lo que lo mueve. Es al revés. Nos quedamos a comer algo cerca del espectáculo que vimos o consumimos en el kiosco cercano al teatro que vamos, estacionamos en los estacionamientos cercanos a ese teatro o movilizamos taxis y remises, Ubers y distintas maneras de viajar, justamente porque es lo que el movimiento económico nacional provoca. Buenas tardes, Claudio Rigoli. Esta decisión empieza a contar una cuestión de letra chica esto, de la fecha que se firma el contrato con el artista extranjero o en el momento de la liquidación y del pago. Me refiero al caso Coldplay, por ejemplo, no sé, el contrato ya va a estar firmado hace un tiempo y no sé cuándo se liquida, si ellos cobran antes o cobran después de los espectáculos o en cada espectáculo van cobrando, eso no sé cómo es ahí. Por supuesto, cada contratación puede ser distinta. Hay gente que puede pedir un adelanto y hay gente que no. Eso desde ya, es como cualquier contratación. Lo concreto es que hoy va a haber que mandar el contrato al Banco Central para poder hacer la transferencia, que es lo que corresponde hacer desde siempre. Y además para que se le haga al artista extranjero la retención, aparte del dólar del 30% extra que tendrá que pagarse para pagarles, las retenciones que correspondan por ser artistas extranjeros, en definitiva es lo que fue siempre con la diferencia de un 30% más. Porque el único dólar apto para consumo humano en un país es el oficial. En este caso, como no se puede liquidar por el oficial, porque además son dos aristas, una es el precio y otro es la autorización para transferirlo. Claro, conseguirlo. Vamos a suponer por un minuto que hay un señor multimillonario que decidió perder dinero y entonces quiere pagar a 300 pesos un dólar. Pero ¿cómo lo transfiere legalmente? ¿O se lo va a poner en la valija al artista que vino de afuera para que pase por esa isa? Por eso hay que hacerlo bien. Y para hacerlo bien, lo concreto, lo blanco, significa ir al Banco Central, denunciar el contrato del artista y que pueda recibir en su país la transferencia como corresponde. Carlos, lo que se preguntan los televidentes, seguramente ¿esto se va a trasladar a la entrada de un espectáculo? A mí me gusta decir que todos los costos se trasladan. Sin embargo, hay un detalle no menor. Y esto que digo, cualquier televidente que tenga una computadora al lado lo puede chequear. Nosotros tenemos, por ejemplo, voy a usar los ejemplos que mencionamos. Yo dije Cerrato, ustedes dijeron Coldplay. Voy a tomar esos mismos ejemplos. Cerrat puso en venta hace muchos meses y sigue estando para las funciones dentro de 20 días que llegue, la función en Buenos Aires, 18.000 pesos la entrada más cara, 4.500 la más económica. Hagámoslo con el dólar que quieran, con el oficial, con el paralelo, con este nuevo dólar cultural. ¿Cuántos dólares cuesta la entrada de Cerrat en Argentina? ¿Y cuánto cuesta en la gira, que lo podemos ver en cualquier computadora, de Cerrat en otros países? No hace falta ir a Europa. Alcanza a ser Ecuador, Perú, Chile, Uruguay. Ahí vamos a notar la diferencia. Siempre en dólares, como es lógico, porque el argentino está viviendo una crisis concreta, real, porque eso también existe. No podemos creer que vivimos en Disneylandia. Y por lo tanto, en dólares ya cuesta más barato. La banda Coldplay cobra la entrada más cara, 19.500 pesos. Uno puede decir carísimo para el bolsillo argentino. Ahora, estaría bueno mirar cuántos dólares cobra la banda Coldplay en cualquier país del mundo. Y ahí nos vamos a dar cuenta que en realidad ya la entrada, y me parece bien que así sea, tiene que estar mucho más económica en Argentina, porque el argentino gana en pesos. Y como ganamos mal en pesos, para venir a Argentina hay que cobrar más barato. Esto va más allá del 30%. Me parece que está bien que la entrada esté mucho más económica o que el artista no pueda llegar a Argentina, si no. Carlos, te agradecemos mucho por este contacto. Gracias también, Dolores Cardoner, allí en el centro. Por favor, a ustedes. Gracias. Y hablamos ahora de...